Teníamos pensado, tal vez hace un año atrás, poder tener la lista, inaugurarla, pero bueno, siempre se complica, todo lo que hay que invertir es caro, nos ayudó un poquito el sector del campo también, pero ya casi van 45 millones invertidos con fondos propios, donde ya si van hoy está casi lista, o sea, lo que es la planta ya está lista con sus máquinas dentro, la parte eléctrica también. Estamos acomodando un poquito el predio con máquinas para que ese día esté linda, pero el 5 de mayo es la fecha de inauguración, Canal tiene su planta de reciclado, que va a significar aumentar el volumen de tratamiento que estamos haciendo ahora, porque ya hay unas 8 familias que están viviendo de lo que antes tirábamos, de lo que antes quemábamos, entonces ahora lo que vamos a hacer es aumentar esa escala, primero para que ellas ganen un poco más y después ver la posibilidad de seguir sumando gente. Es un trabajo que lo iniciamos, que va a ser a largo plazo, hay que lograr que la gente separe residuos sólidos urbanos en su casa y bueno, eso es por ahí mucha educación, hacer trabajos en las escuelas, siempre nombro la PARA que con 20 años logró que el 60% separe residuos sólidos urbanos, o sea que estamos hablando de algo, pero que con la planta en marcha cual intendente que venga va a tener que seguir esta política y no va a poder volver atrás.